Las frases de Roberto Arlt son como su obra, grotescas, enloquecidas e interesantísimas. Este escritor, periodista e inventor argentino, nació en Buenos Aires en 1900, en el seno de una familia inmigrante de Prusia. Su padre, un soplador de vidrio de carácter muy fuerte, fue una de las razones por las que abandonó la casa familiar cuando sólo contaba con 16 años. Arlt empezó a trabajar entonces en todo tipo de oficios, como pintor, ayudante en una librería o peón. Sus frases provienen de sus obras más famosas, como El Juguete Rabioso o Los Siete Locos, obras a veces de carácter surreal, a veces casi autobiográficas, pero en todo caso siempre viscerales. Sin embargo, su faceta más conocida fue la de periodista, ya que colaboraba como columnista en el periódico El Mundo. Pero Arlt también buscaría carrera como inventor, algo que siempre lo obsesionaría y con lo que nunca conseguiría el éxito. Si quieres profundizar en sus reflexiones, no pierdas detalle de este vídeo. 20 frases de Roberto Arlt, el periodista y escritor argentino. 1. Sobrellevaban la monotonía de su vida con resignación de cadáver. 2. Es síntoma de una inteligencia universal poder regalarse con distintas bellezas. 3. No exagero cuando digo que la lucha de los partidos políticos en nuestra patria no es nada más que una riña entre comerciantes que quieren vender el país al mejor postor. 4. Yo percibía inmensos espacios de tiempo entre mi ayer taciturno y mi hoy cabiloso. 5. Todo cuesta en esta tierra. La vida no regala nada, absolutamente. Todo hay que comprarlo con libras de carne y sangre. 6. Un hombre sin defectos sería inaguantable, porque jamás le daría motivo a sus prójimos para hablar mal de él, y lo único que nunca se le perdona a un hombre es su perfección. 7. Amor, piedad, gratitud a la vida, a los libros y al mundo me galvanizaban el nervio azul del alma. 8. Y, sin embargo, yo necesito amar a alguien, darme forzosamente a alguien. 9. ¿Por qué motivo la felicidad humana ocupa tan poco espacio? 10. En vez de felicitarnos del nacimiento de una criatura, debíamos llorar de haber provocado la aparición en este mundo de un mísero y débil cuerpo humano, que a través de los años sufrirá incontables horas de dolor y escasísimos minutos de alegría. 11. Allí bebimos, pero la vida giraba en torno nuestro como el paisaje en los ojos de un ebrio. 12. Al mismo tiempo que me sonreía con las mandíbulas, me daba puñaladas con los ojos. 13. A veces me parece un mal sueño esta vida. 14. En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente, si son idiotas en serio o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches. 15. No creían en la felicidad. De más está decir que una esperanza posiblemente hubiera transformado a estas almas, pero la esperanza requiere cierta amplitud de sentimientos, incompatible con la total aceptación del fracaso que revelaban. 16. No mire lo que hagan los demás. No le importe un pepino lo que opine el prójimo. Sea usted, usted mismo sobre todas las cosas, sobre el bien y el mal, sobre el placer y sobre el dolor, sobre la vida y la muerte. Usted y usted, nada más. Y será fuerte como un demonio entonces. 17. Estéticamente, psicológicamente, el espíritu, los hechizos, los demonios, son las formas humanas en que el ser viviente puede traducir con palabras la emoción de belleza que le produce el paisaje. 18. Yo no he de morir, pero tengo que matarme. 19. Porque no habrá en la noche un camino abierto por el cual se pueda correr una eternidad alejándose de la Tierra. 20. Usted tiene condiciones innegables, pero estudie. Usted cree que porque piensa, lo ha hecho todo. Y pensar no es nada más que un principio. Esperamos que te hayan gustado nuestras frases de Roberto Arl. Si es así, cuéntanoslo en la sección de comentarios. Si es así, cuéntanoslo en la sección de comentarios. ¿Te has animado ya con alguno de sus libros? ¿Quieres proponer otras frases de este periodista y escritor? Te leeremos encantados. Sobre todo si ya te has suscrito a nuestro canal para estar al día de las mejores frases. ¡Te esperamos!